Laura le aconsejó que no debería dejarse de nadie. Y mira, Andrés, a mí no me gustan los chismes, pero menos me gusta que ella quiera interferir en la educación de los niños. Y mucho menos que vaya a provocar que se vuelvan agresivos. Pues no sé, a lo mejor no fue lo que le quiso decir, ¿no? ¿Cómo? ¿O sea, según tú hizo bien? A ver, espérame. No, lo que te quiero decir es que a lo mejor él y Isama le interpretó sus palabras y ya. Yo también pensé lo mismo, Andrés, pero de cualquier manera Laura tiene que ser mucho más cautelosa con las cosas que le dice a un adolescente, ¿no crees? Sí, mi amor, tienes razón. Pero, bueno, no te alteres, es una tontería. ¿No es una tontería? Pues sí. Pues discúlpame, Andrés, pero para mí no es una tontería. ¿No? Y voy a hablar con ella si no te importa. ¡Cecilia! ¡Cecilia, carajo! ¿En dónde estás, Cecilia? No sé cómo ni por qué, pero todo este tema con Maribel me tiene muy molesta. No soporto que me trate mal. Soy su mamá. Bueno, tienes que tenerle paciencia. Han sido muchas las cosas que ha tenido que vivir contigo. Reconócelo, Cecilia. En conclusión, he sido una mamá insoportable para Maribel, ¿no? También fui una esposa insoportable, una compañera insoportable para ti. No, no pensé que no quisieras hablar de otra cosa que lo fuera Maribel. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Te conozco, Cecilia. Sé cuando algo te molesta. A ver, primero, yo no soy la única que ha estado buscando estos encuentros, así que no me hagas a mí solo la responsable, ¿ok? Y segundo, yo estoy bien, estoy, estoy bien, estoy contenta, así que de depresión, nada. Y mi autoestima está alta. No te tiene que estar. Todo está bien. Pero, ¿no será que estamos jugando a la seducción? Mira lo que tengo para ti. ¿Lo puedo comer, Guita? Sí, te lo puedes comer cuando quieras. No me puedo comer un chocolate tan grande. Tiana, Tiana dice que me pongo malito. Oh, pero bueno, un gustillo se lo puede uno dar de vez en cuando. Además, Tiana no tiene por qué enterarse, es un secreto entre tú y yo. ¿Sí? Andresito, ¿guarda ese chocolate, mi amor, para después de comer? Estas no son horas de dulces, ya lo sabes. ¿Lo guardas? Claro que sí, mamá, yo te lo guardo. ¿Por qué no vas al coche a ver a tus hermanas? Están allá esperándote. ¿Besito? Besito. ¡Suerte! ¿Así van a ser las cosas, Laura? ¿Yo dándoles indicaciones a los niños y tú contradiciéndome frente a ellos o cómo? Ay, Diana, te pido disculpas, pero te lo juro que lo hice sin pensar. Yo solamente quería darle un pequeño gusto a mi hijo y no vais a pensar que esto lo voy a hacer todos los días, no es así. Muy bien. ¿Sabes qué, Laura? No me gusta mucho lo que estás haciendo. Siento que estás interfiriendo en la educación de los niños. Oh, no. Y no solamente en la de Andrés, sino también en Elisa. ¿Elisa? ¿Qué tiene que ver Elisa? Laura, tú la aconsejaste para que se defendiera, ¿cierto? Bueno, ella lo hizo, golpeó a su compañera y ahora está castillada. Ay, perdóname, perdóname, Diana. Te lo juro que yo lo que le dije no pensé que fuera a reaccionar así. Discúlpame, te pido. Pero lo hizo, Laura. Lo hizo, así que yo te voy a suplicar de la manera más atenta que te abstengas de darles consejos a mis hijos que los puedan perjudicar. Te lo aseguro. Disculpa. De verdad, disculpa. Gracias. Contrólate, Laura. Contrólate. Mi amor. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Cómo nada? Mi amor, ¿qué te pasa? Mira nada más la cara que traes. ¿Qué es? ¿Qué te pasó? Tiene que ver con Laura, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, lo sé, lo sé, Félix. Cometí una imprudencia. Sí, sí, ella, ella reaccionó mal. Pero lo que no entiendo es, no era para, para un escándalo. Te llamo luego. Sí, 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 pase. Oh. Andrés. Laura, las cosas no están funcionando. Quiero que te vayas de esta casa. Yo tenía la certeza de que eras tú la que estabas buscando acercarse a mí, pero ahora resulta que soy yo quien te está buscando. Bueno, vamos, vamos a ponerlo de esta manera. Ni tú ni yo. Los dos. Lo que pasa es que últimamente he pensado en todo lo que tú y yo perdimos a separarnos. Ahora pasamos a hacer esto, Cecilia. Dos seres que pueden enfrentar su pasado sin problemas y como dos buenos amigos. Ya lo que pasó, pasó mejor. A ver, Cecilia, háblame de ti. ¿Qué le iba a decir? Pareces de verdad una nueva persona, estás. Háblame de ti, de tu nueva vida ahora, de tu entorno, el de tu marido. Por ejemplo, ¿a dónde salen? ¿Se ven con la gente de él? ¿No los invita nunca a su jefe? No. No, 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 no. Su jefe... Su jefe lo odia. ¿Lo odia? ¿Y quién es? ¿Es un congresista? No, 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 un congresista no es alguien que está por encima de cualquier congresista. Es alguien muy, muy poderoso. Pero lo odia después de todo lo que sucedió en la cárcel. Aunque bueno, también tengo que reconocer que mi marido es odiable. Bueno, hay personas que tienen esa particularidad. Está resultando divertido hablar de este maridito tuyo. ¿Le pediste permiso? ¡Ay, Cecilia, maldita sea! Contéstame. ¡Contéstame! Hola, Rodolfo. Habla Roberto Meraz. Hablo para confirmar mi cita con el servidor Real. ¿Qué pasó? Sigo esperándote. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Tú me dijiste que él estaba muy interesado en cerrar esta negociación cuanto antes. Está bien, yo lo espero. ¡Ay, maldita sea! Andrés, por favor, tú no puedes hacerme esto. Laura, lo siento, pero la situación ya se complicó para todos. Lo mejor es que te vayas de esta casa. ¿Por qué? Porque quiero que te vayas de la casa. No, no, simplemente dime por qué, Andrés. ¿A qué me estás corriendo de tu casa? ¿Acaso yo los estoy molestando en sus vidas? Mira, Laura, Laura. Es Diana, ¿verdad? Es ella. Es ella.